Así luce jugar Xbox desde tu MetaQuest. Pantalla gigante, sin televisor, sin cables y sin consola. Gracias a Xbox Cloud Gaming. Los dispositivos MetaQuest, Quest 2, Quest Pro y Quest 3 son compatibles con Xbox Cloud Gaming. Este servicio de suscripción de Microsoft te permite jugar a cientos de juegos directamente desde la nube. Desde luego, no solamente es compatible con MetaQuest, funciona en computadores, teléfonos, Xbox y algunos televisores. Básicamente, cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet y un navegador puede acceder a este servicio. Además, Meta ha anunciado que está colaborando con Microsoft para lanzar una edición limitada de MetaQuest inspirada en Xbox. Pero, ¿cómo funciona Xbox Cloud Gaming? Desde tu dispositivo, accedes al servicio, seleccionas un juego y ahora, imagina que quieres mover a tu personaje. Para moverlo, oprimes un botón. Ese comando se envía a través de Internet a un centro de datos de Microsoft. Allí, existe una versión especial de Xbox que está corriendo el juego que seleccionaste, la cual procesa ese comando, mueve a tu personaje y te envía una nueva imagen con la posición actualizada de tu personaje. Como puedes darte cuenta, es crucial contar con una conexión de Internet muy buena para minimizar la latencia y asegurar una experiencia de juego que sea fluida. Ahora, si quieres probar este servicio para jugar a Xbox desde tu MetaQuest u otro dispositivo, lo primero que necesitas es una cuenta de Microsoft e inscribirte al servicio de Game Pass Ultimate, en el cual viene incluido Xbox Cloud Gaming. El servicio en Europa tiene un costo de 15 euros. Eso sí, te recomiendo que verifiques si Xbox Cloud Gaming está disponible en tu país. Cuando hayamos completado el registro, en el casco, abrimos la tienda de aplicaciones de MetaQuest y buscamos Xbox Cloud Gaming. Está de acá. Seleccionamos. Ahora, descargamos. Y una vez haya terminado, abrimos. Dentro de la aplicación, lo primero que nos dice es que necesitamos Game Pass Ultimate para tener acceso a todos los juegos. Continuamos. Luego nos indica que podemos seleccionar el tamaño de la pantalla. También podemos jugar en el ambiente virtual o en Pass Through y que podemos usar los controles. Ahora, debemos enlazar el control. Usaré el control del Xbox Series X. Lo prendemos y presionamos el botón de emparejar durante 3 segundos. Luego, debe aparecer acá. Ahí está. Seleccionamos para emparejarlo. Una vez emparejado con el casco, volvemos a la aplicación. Siguiente. Luego está la explicación de los gestos de la mano derecha y de la mano izquierda. Y listo. Podemos comenzar a jugar. Una vez aquí, debemos entrar los datos de la cuenta de Microsoft con la cual nos hemos inscrito al Game Pass. Y listo. Tenemos acceso a todo el catálogo de juegos del Game Pass. E incluso podemos ver los juegos que hemos estado jugando en la consola. Por ejemplo, he estado jugando este, súper recomendado para jugarlo en pareja. Ahora, seleccionaré uno de mis juegos favoritos que he estado jugando desde mi Quest 3. Halo 5. Esperamos que cargue. Desde luego, este tiempo dependerá de tu conexión de internet. Y voilà. El juego ha empezado. Si se dan cuenta, desde que iniciamos la aplicación, estamos en esta sala. Pero, podemos pasar a Pass Through tocando dos veces el lado derecho del casco. ¡Perfecto! Cuando estamos jugando, si levantamos la mano derecha, nos aparecerá este menú principal, en el cual podemos cambiar el tamaño de la pantalla. Hay cuatro disponibles. S, M, L y XL. Personalmente prefiero S o M. También podemos salir de la aplicación. Y con la mano izquierda, podemos centrar la pantalla. Después de todo esto, ¿qué pienso de este servicio? Personalmente, me parece un buen servicio. He estado jugando y la experiencia es estable y fluida. Aunque existen algunos instantes en los cuales se siente la latencia. Pero otra vez, esto depende de la conexión de internet que tengas. La principal ventaja de usarlo desde MetaQuest es que puedes tener más inmersión al jugar en pantalla gigante. Sin embargo, al ser un casco, después de un tiempo, sientes la fatiga de tenerlo puesto y usarlo. Desde luego, una gran ventaja es que si no deseas o no puedes adquirir una consola o un casco, puedes acceder a este servicio desde tu computador o incluso desde tu teléfono. Y también, ¿qué a esperar la nueva versión de MetaQuest para Xbox? Por último, si ya probaste este servicio, dime cómo te pareció en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!